El algecireño Álvaro Leiva debutó en la tarde de ayer con el Real Madrid-Castilla. Lo hizo en Chapina ante el Granada Club de Fútbol y con varias oportunidades de marcar buen sabor de boca por su actuación. Aunque no ganaran el amistoso de este triangular en el que Leiva jugó los primeros 45 minutos y su equipo, el Castilla, perdió 0-1 contra los nazaríes y empató 0-0 ante los jerecistas.